Bien, Marcelo, el teléfono para los oyentes. Es el 4-999-1070. Bueno, hoy se conoció información muy importante. Este tratamiento, para el cual se investigaron años, más de una década, se van a incorporar antígenos que van a, de buena forma, pintarse de malos y van a llevar a que los anticuerpos ataquen a estos antígenos malos y los eliminen luchando contra el cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿Sí? Algo que los argentinos han trabajado. Tenemos pendiente la ley antitabaco en materia de profundización del plexo que favorezca, realmente, desde las normas vigentes, luchar contra esta tremenda enfermedad que es el tabaquismo y evitar, por ejemplo, uno de los episodios más conocidos, que son los episodios de cardiopatías, ¿no? Que terminan con la muerte muchas veces. El doctor Ernesto Torresani ha tenido la gentileza de atendernos. Es médico especialista en cardioangiología, intervencionista y presidente de la CASI. Y ahora nos va a explicar bien, justamente, que es el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Doctor, ¿cómo le va? Un gran gusto. Ignacio Rivero lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, doctor? Bien, todo bien. Gracias, señor. Bueno, hay de todo para comentar, porque ustedes desde un lugar saben lo que provoca, no solamente el tabaco, sino otros problemas, otros hábitos de la vida, sobre todo en las grandes ciudades, pero la verdad que hay avance todos los días, lo que yo recién comentaba, que usted lo sabe muy bien, que creo que en junio, julio, ANSES ya lo ha autorizado, será un elemento más para luchar, pero me parece que en el hábito diario y en las cuestiones diarias está la prevención de los problemas que después ustedes tratan, ¿no? Sí, claro. Nosotros lo que tratamos son pacientes, en su gran mayoría, que tienen obstrucciones vasculares, obstrucciones arteriales, generadas por lo que se han llamado, han dado a llamar factores de riesgo, donde el tragismo es uno de ellos, uno muy grave, uno muy importante, y lo importante es que es modificable, digamos. Hay factores de riesgo que uno puede decir son no modificables, como la edad, el sexo, los factores genéticos que uno pueda traer, pero también hay otros que son modificables, o son mejorables o tratables, como es el tabaquismo, la presión alta, aquellos pacientes diabéticos con sobrepeso, con sedentarismo, etcétera, cosas sobre las cuales los médicos pueden actuar y tratar de evitar que se produzcan obstrucciones en las arterias del cuerpo, ¿no? Ahora, doctor, todo esto que está apareciendo, ¿no? Este nuevo tratamiento, los avances en materia de normativa, de plexo legal, lo digo como abogado, y por supuesto las técnicas cada vez más depuradas que tienen ustedes, ¿no? Desde el intervencionismo. ¿Cómo se armoniza todo esto? Es decir, apunta a que en la Argentina perdemos muchos ciudadanos por cardiopatía, por problemas pulmonares, todo esto que está pasando, ¿qué cóctel favorable hace, digamos, para que tengamos una vida mejor, doctor? Mire, yo creo que la prevención y la concientización que se está llevando adelante es muy positiva. Yo creo que cuando yo tengo 56 años, cuando era chico, uno no tenía conciencia real del impacto que llevaba el tabaquismo. Yo tengo hijos chicos de 15, 16 años y ellos ya lo tienen clarísimo. Uno va a un restaurante y hay sectores donde está prohibido fumar, en la mayoría de los hospitales está prohibido fumar. En fin, uno si es fumador por ahí hasta se siente un inválido en determinados lugares. Eso hace a una conciencia, a la evolución de la conciencia, de todos nosotros en ese aspecto en particular, ¿no? Lo mismo de alguna manera nos pasa en lo que hace al sobrepeso, a la necesidad de hacer ejercicio, a llevar una vida más sana. Yo creo que esas cosas, evidentemente, tienen un impacto a mediano y largo plazo, por ahí no en lo inmediato, pero son altísimamente favorables. Todos estos aspectos organizativos que hacen a que una sociedad lleve adelante todas estas normas me parecen altamente positivas. Yo recuerdo, soy de su gloriosa generación, doctor, y yo recuerdo cuando éramos pibes o adolescentes, acuérdese, bueno, yo nunca fumé, pero acuérdese lo que costaba decirle a alguien, por favor, señor, mire, no fume porque me molesta. ¿Te hablaste? Te mandaban a freír churro, hablando como decía una tía mía. Y si usted, te mandaba, recuerda, no hace muchos años en los aviones, había sectores de fumadores y de no fumadores, y en los sectores de fumadores era un escándalo, era una morida impresionante. Y quien tenía la mala suerte de viajar ahí, la pasaba mal, ¿no? Usted fíjese cómo está cambiado, porque ahora en los aeropuertos, la mayoría de los aeropuertos, está prohibido fumar antes. Exactamente. La mayoría de los lugares está prohibido fumar. Esto todo es altamente positivo, porque hace la conciencia de la gente común, que por ahí uno no presta atención siendo un ciudadano normal y común, qué es lo que hace mal o qué es lo que hace bien, y bueno, si el cigarrillo lo venden en los kioscos, es de venta libre, y todo eso, digo, por ahí tan malo no debe ser, piensa uno. Ahora, si empiezan todas estas restricciones, uno como ciudadano común empieza a poner más atención, y bueno, algo malo debe haber. Doctor, ¿por qué en Argentina, y digamos, es doble la pregunta, ¿por qué se produce un infarto o un episodio cardíaco cada 13 minutos y si estamos con la media, por debajo de la media o por encima de la media global? Eso cada 13 minutos surge de que, en realidad por ahí son más, surge de cifras. Nosotros tenemos dos sociedades de cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología, son dos sociedades importantes de nuestro país que llevan adelante estadísticas importantes en este sentido. Y que forman parte de la riquísima tradición médica argentina, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Nosotros, humildemente, como cardiogiólogos intervencionistas, formamos un poquito parte de las dos. O sea, como somos himodinamistas, estamos en las dos sociedades, porque nuestra sociedad casi representa a todos los himodinamistas del país, un poco estamos en las dos. De hecho, hoy estamos participando activamente del Congreso de la Federación Argentina de Cardiología que se está llevando adelante en la Ciudad de Rosario. Pero bueno, volviendo a su pregunta, la respuesta concreta es que es muy difícil llevar adelante estadísticas en nuestro país. Eso a nosotros desde la medicina nos cuesta bastante. Y entonces, finalmente uno lo que hace es hacer pequeñas estadísticas y a partir de esas estadísticas, estimar datos. El número de cada 13.000 surge de que se estima que hay más o menos 40.000 pacientes por año que se internan con un infarto de miocardio. Y si usted hace la cuenta, 40.000 dividido la cantidad de minutos que tiene en el año, le da más o menos que usted se está internando un infarto cada 3 minutos. Ahora bien, hay un porcentaje de pacientes con infarto que nos interesa o que fallecen o que, digamos, cursan el infarto en su casa, cuyo caso seguramente el número es un poco más alto, lo que hace más grave la situación. Esto hace que nos llamemos la atención, llamemos la atención a todos nosotros, a la población en general, para que ante los síntomas conocidos, dolor de pecho, falta de aire, etc., la gente consulte, consulte al sistema médico, a los primeros auxilios, a los médicos que tenga la mano, a las clínicas, a los hospitales, etc. Es un problema realmente grave esto, ¿no? Doctor, parece, veo que nosotros suponemos la primera que la gente conoce todo. Por favor, ¿qué es un hemodinamista, aunque yo lo sé, yo me quedé en un hospital con mi mamá, digamos, que era jefa de enfermería del Rawson, pero digo, ¿qué es un cardioangiologista intervencionista y qué es un hemodinamista? Claro, nosotros en nuestro país, la especialidad nuestra hoy es cardioangiología intervencionista. Cardio porque somos la mayoría, más del 90%, provenientes de la cardiología. Somos todos primeros especialistas en cardiología. Hay un pequeño porcentaje que se indican como radiólogos, como especialistas en imágenes. Después somos angiólogos porque el cuerpo está lleno de arterias y venas y nos dedicamos a su estudio y tratamiento, desde el punto de vista angiográfico, sobre todo. El término hemodinamista es un término más antiguo, que tiene que ver con el manejo, sobre todo, de los movimientos de presiones y de flujos adentro de los tubos que son las arterias o del corazón. Antes, cuando empezó nuestra especialidad, los hemodinamistas metían catéteres adentro de las arterias, de las venas, del corazón, etc. Medían presiones y a través de la medición de presiones, medían distintas variables. Hoy ese trabajo se hace mucho más fácilmente y habitualmente desde la ecocardiografía. Los ecocardiografistas, con el Doppler y varios otros instrumentos que tienen, de una manera muy sencilla y no invasiva, poniéndole un transductor afuera, en el pecho, simplemente apoyándolo sobre el pecho, o tienen ahí flujos de arterias, por ejemplo, de las carotias, apoyándolo en el cuello, o apoyándolo en las arterias de los miembros inferiores, pueden medir flujos, pueden medir la dinámica vascular, y yo diría que hoy son más hemodinamistas que nosotros los psicografistas. Nosotros hoy nos hemos transformado en angiografistas, en médicos que hacemos terapéuticos. De alguna manera estamos sustituyendo, de a poquito y muy tímidamente, a la cirugía. Somos cirujanos endovasculares, muy tímidamente, pero de a poquito va pasando eso. De hecho, ahora estamos haciendo implantes valvulares aórticos percutáneos, estamos tratando válvulas mitrales, estamos cerrando comunicaciones dentro del corazón. Con mucho menos riesgo que antes, no quirúrgico, digo, doctor. Claro, con mucho menos riesgo que antes, sin cirugía, por ahí con una mínima incisión en la ingle, o sin incisión, porque muchas veces, muchos de estos procedimientos se hacen con una sencilla punción, con un pinchito en la ingle, o a veces en la muñeca, porque a veces puede abordar a los pacientes por vía parcial, o por vía covital, o por el antebrazo, en fin. Y, este, hoy la cosa se va transformando en una cosa mucho menos invasiva, cada día más. Doctor, por último, desde los desfibriladores en aviones, en lugares públicos, hasta, digamos, recordar una vez más los síntomas, por ejemplo, el vicepresidente de la CASI, el doctor Murga, dijo que lo ideal para mejorar el pronóstico es decidir atención médica lo antes posible. Sí, eso es así, digamos. Hay un aforismo médico que dice que el cuerpo es músculo, esto quiere decir que cuanto antes uno pueda atender a un paciente, más músculo va a recuperar. Ahora, el asunto es que lo ideal es que el paciente sea atendido por idóneo, por gente que sabe de qué se trata el problema. Esto quiere decir que lo ideal es llamar a los sistemas de emergencia, al 911, al 107, si alguien tiene algún evento de este tipo, rápidamente hay que llamar a un sistema de emergencia, y lo ideal es trasladarlo con el sistema de emergencia, con alguien que sepa de qué se trata lo antes posible. Muchas veces hay dolores de pecho o faltas de aire que se ven a otras causas. Sí, por ejemplo, la panza a veces, corríjame, genera dolores de pecho que no son el corazón, algún, el estómago, los intestinos, digamos, hay que diferenciar bien eso de un episodio cardíaco. Claro, doctor, yo la sugerencia que le hago a la gente es que no tenga miedo a consultar, porque si no se trata de un problema cardíaco, bueno, no hay problema. Hay que buscarle la causa, que pueden ser muchas, pueden ser problemas de estómago, pueden ser problemas de pulmones, problemas de otro tipo, hay montones de problemas que pueden semejar los síntomas. Los síntomas son básicamente dolores de pecho, sudoración, a veces falta de aire, a veces palpitaciones, pero todos esos mismos síntomas se pueden deber a cualquier otra cosa. Ahora, lo importante es consultar con quien nos pueda ayudar para resolver la causa del problema, y si no es un infarto, mejor, o sea, le encontraremos la solución por otro lado. Pero no hay que dejar de consultar. Doctor, ¿cuándo cierra el congreso que están compartiendo con la asociación? Este sábado. Este sábado. Me imagino cuántos profesionales va a haber, ¿no? Sí, ellos estiman, ellos me refiero a las autoridades de la Federación Argentina de Cardiología en más de 4.000 médicos. Claro. Siempre me resultó rumorada, cuando se juntan los cardiólogos, ¿de qué hablan, no? No hablan de brazos, no hablan de fútbol, de otra cosa, ¿no? Bueno, doctor, un fuerte abrazo, gracias por atendernos, fue muy importante lo que nos dijo. Me parece que la tarea que hagamos nosotros con un, digamos, pedacito de un granito de arena siempre ayuda, hace años que lo hacemos, y la verdad que siembra muchísimo. La gente vio, googlea una cosa, y se, digamos, se informa, ¿no? Y en función de eso, llama al médico o acude al médico, y está bien que sea así. Seguro, absolutamente. Seguro, absolutamente. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, doctor, ¿eh? Gracias, igualmente. El doctor Ernesto Torresani, médico especialista en Cardiología, intervencionista y presidente de la CASI, el vicepresidente es el doctor Arturo Fernández Murga. Gracias. 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 Gracias.